grande y la Patagonia. Hoy José Martí cumple 167 años, cumple en presente, cumple porque está vivo. El hombre que nos enseñó el sentido del honor y del decoro, el hombre que nos enseñó el sentido de la identidad nuestra americana, el hombre que recogió la herencia de Bolívar, de San Martín, de Morelos, de Suárez, el hombre que supo unir a la poesía, al discurso, al artículo del periódico, el pensamiento político, el liderazgo político, la construcción de una nación, el liderazgo de un pueblo y el liderazgo de una revolución.